Miren en el techo había algo Ahí, en ese techo Ya no llega Abre la puerta para afuera, encarámate en la puerta A lo mejor puede subir Por la baranda, por la baranda Como a mi me gusta la MP7 esa Bueno, y que le parece el Battle Reveal este comparado con el player Son diferentes porque este no tendré que lutear tanto Más acción No, este es pero a full Este me gusta más que el Apex ¿Qué es esto? Ese, ese te da fuerza a las balas Como que te le da encaje más profundidad Que hace más daño Stopping power Balas más penetrantes En español Sí Los 2600 están Fe vive primero a Marcelo, ¿viste? Como quieras Estás en zona Tiro a la izquierda Paso, paso, paso Voy al mercado este Están 200 Para poder reivindicar Enemies UAV overhead Concrata Concrata Un Tiro a la izquierda Tiro a la izquierda Y Tiro a la izquierda Ya está listo, puede revivir a Marcelo Está mirando su contrato El bazooka no voy a decirte a más atención Está salvaje el bazooka 50 segundos Pero están dentro, están dentro Aquí hay placa, Marcelo Tienes aquí dos caracas por aquí, por esta zona ¿Qué es eso? Coño, que mierda te dieron Ya, podemos revivirle ya, podemos revivirle ya Si me das la pasta Mira, ahí caemos en la... Márcamelo Y corre En el armamento hay gente Voy a la caja, veis Hay gente, hay gente, hay gente, no vayas No jodas Hay gente, hay gente, ha saltado uno Ayuda, ayuda ¿Dónde estás? Tumba Tumba Está ahí en el cuerpo del... No jodas Aquí hay un helicóptero si quieres irte y... Y... Y revivirlo en otro lado No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Está ahí abajo Estoy a full No jodas Nada más hace falta el billete Para revivir a mi socio No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Hay placas ahí Tienen que arreglar un poco ellos esto Mira un UAV Perfecto Tienen que arreglar un poco esto, tenemos que moverlo Estamos dentro, no? Si, estamos dentro Hay que buscar billetes Aquí Tenemos... 2.900 Si Aquí nos van a dar ahora cuando... Cojamos esto en 70 metros Hay un UAV arriba, ten cuidado No sé si arriba nosotros, pero... ¿Cómo sabes que hay un UAV? Porque lo dijeron Yo no me he enterado ¿Qué lo tienes en español o en inglés? En inglés, pero... La mujer dijo, hay un UAV enemigo arriba No hay que ponerlos diado No hay que ponerlos diado Si, si, abre las casas de esta y dentro con las mineras Aquí hay más placas Unas placas... Tienes... Y otra placa Y el dinero donde está? Ahora cuando hagamos el contrato nos devian ¿Que si quieres abrir? Si, puedes verlo ¿Dónde está? Marcam. Ahí está Marcado allá. Aquí atrás. Enemies UAV, en frente. Voy a ti. Coño, no me podían haber hecho más fácil el camino. Me cago en la hostia. No, yo no Mi vida Este es un escopete de Spass, que se le guste ¿La quieres? ¿Dónde? También puede ir aquí a... También puede ir a... Abaletín y coger lo de él Uy por poco me parto las patas, estamos cerca de zona, no me abrió pinche para caer, vamos a zona, me encanta el pelo venta tío, ¿cuál? yo tengo un UAV, si quieres coger un ataque aéreo, no sé, aquí hay placas, yo no puedo cogerla, no sé si hay algo por detrás, no sé si hay algo por detrás, no sé si hay algo por detrás, no sé si hay algo por detrás no debes, pero miramos ahora, nos quedamos en el borde y aguantamos un segundito, mirar aquí hay placas ¿de qué es ese contrato? ¿cuál? SCAVANGER dinero, 3600 pesos voy a comprar algo yo he comprado un teca aéreo yo tengo un UAV he comprado el siguiente y también tengo un radar cerca que llega a 50 metros no, no puedo, no he comprado el kit y ya está tengo mucho más ya tiene ¿y qué compro con esto? 5200 ¿quiere coger esta? la legendaria tu creerás que es mentira pero yo me siento cómodo con la mía uff, pero esta no es la mía esta es la mía esta es la mía tengo que ir con vosotros el UAV ¿como se usa? o sea con la X tengo yo con el 3 y lo pongo y te salen los enemigos en el mapa y en ataque aéreo y en ataque aéreo y en ataque aéreo tu pones señala para donde estén los enemigos con una como unos prismáticos o un laser y ya estoy moviendo hay tiro adelante voy a ir espera, cancel eso no debes venir nadie atrás pero no debes venir me preocupaba más lo de atrás estamos cerca, estamos cerca, no nos desesperemos hay un enemigo adelante, en un carro a 50 metros no hay nada hay no es donde un camión así podemos ir entrando 20 segundos 20 segundos ¿Tenéis munición de su fusil? Creo que sí Sí, yo sí, y no la usaremos Aquí estoy ¿Se me suelta? Aquí Vamos a entrar Creo que es esta, no sé, mira a ver No, esta no hay, esta es Sniper Sí, ya he tirado de esa maestra Ya he cogido ya todo, gracias No, me quedé sin balas de Sniper yo Toma, toma Dame por lo menos 10 Las has cogido tú Eh, un paracaídas, eh, ¿me veis ahí? Ya voy bien Está aquí, vale Perfecto Para caída, ¿dónde? En la marca verde Ya Se va a costar un poquito de altura Limpio por 50 metros No se suda, eh Aquí Gente, marca verde Aquí, aquí, aquí ¿Lo veis? Sí, lo veis ¿No? Termina, termina Ya, 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 terminé, está muerto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tirado! ¡Me tiraron! Atrás! ¡Rebring! Vamos chicos, confío en ustedes Hay otro por aquí, creo ¿eh? Sí, es que me ha matado a mí Atrás, atrás Nos tenemos que mover Nada, me muero ¡Júrate! ¡Ya! ¡De arriba, a la derecha, a la derecha! ¡Ahí! ¡Grande, grande! ¡Estamos contra tres! ¡Estamos contra tres! ¡Estamos muerto! ¡Falta uno! ¡Me llevaste una, me había retirado dos! ¡Buena tío! ¡Oooooooo! ¡Grande! Buena partida, buena partida mi gente, esta la voy a grabar y la voy a subir Estuvo espectacular Muy buena, muy buena Buenísima Buena chavala, buena Es que se ha herado, me he disparado ahí No, pero ahí acabaste, ese que te tiró por la derecha Que te lo llevaste ahí virándote Ah, eso puta es Ah, estuvo genial, 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 genial ¡Gracias!